Muy bien, en este problema decimos solución. Solución. Profesor, sabemos que acá sería entonces para todo AX cuadrado más BX más C igual a cero, el X sub cero es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Todo sobre 2A. Si eso aplicamos, tenemos entonces por lo tanto. ¿Qué decimos? Profesor, el X sub cero acá de esta ecuación sería menos B, menos por menos da más y sale raíz de 8. Más menos raíz cuadrada de B cuadrado es 8, raíz de 8 al cuadrado solo es 8. Menos 4A que vale 1 y C, 1. Sobre 2A que vale 1. El X sub cero es igual a raíz de 8 más menos. La raíz, profesor, de 4 por 1 por 1, 4, 8 menos 4, 8 menos 4 es 4, sobre 2. El X sub cero, profesor, sería igual a raíz de 8, si nosotros recordamos, es 4 por 2. El 4 sale raíz de 2 y sería más menos raíz de 4 es 2, sobre 2. El X sub cero dividimos entre 2, raíz de 2, raíz de 2, más menos 1, entre 2, entre 2, entre 2. Entonces, me dice e indique la menor solución. Entonces, el X sub 1, que para nosotros sería, sería raíz de 2 más 1 y el X sub 2 y sería raíz de 2 menos 1. Y la menor solución sería raíz de 2 menos 1. Academia Dinos, clase personalizada.